... Agradecerles a todos la presencia hoy en este acto, acto de presentación del patrocinio de Toyota Canarias con la Unión Deportiva Granadilla Tenerife. Decirles que desde la marca estamos encantados de apoyar estos proyectos, que como ya todos saben, Toyota es un líder, ha sido líder en la movilidad sostenible, somos líderes en los vehículos híbridos y sobre todo intentamos desde la marca destacar valores como el respeto al medio ambiente. Seis años son cuatro temporadas en primera, ahora afrontamos la quinta, las dos que tardamos en lograr la máxima categoría y ver cómo en tan poco tiempo el esfuerzo realizado desde todos los estamentos del club, pero en especial por estas jugadoras que la gran mayoría de las que están aquí son fundadoras, o sea, han escrito con su sudor las páginas más brillantes de este club y se encuentran con un premio, con el colofón de que una empresa, de la entidad de Toyota, Toyota Canarias, que apueste por ella, que apueste por el club, que sea nuestro, ya tenemos transportista oficial, nuestro vehículo oficial. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada agradecer a una gran marca como lo es Toyota Canarias, que desde hoy se vincule a nuestro club, un club muy humilde, muy pequeñito, pero que cada año intenta superarse, intenta agrandar todo lo que da por nosotras y con esta ayuda de Toyota Canarias, pues la verdad que es un paso muy importante, ya no solo para nosotras, sino para el fútbol femenino en general. En general. Gracias. Gracias.